Hablamos del chofer de la línea 600 que fue apuñalado esta madrugada. Un sujeto subió al colectivo sin mediar palabras e inmediatamente le impustó un arma blanca en su espalda. A partir de allí un reclamo gremial. Los colectivos no circularon hasta media mañana. Es este chofer del grupo 600 que fue apuñalado en el departamento de Las Heras. Los agresores intentaron agredir a otro colectivero. Por estos hechos los trabajadores cortaron el servicio en reclamo de seguridad durante gran parte de la mañana, aunque alrededor de las 10 el servicio fue nuevamente activado. Contamos más o menos cómo fue el hecho. Cuando este chofer de 32 años llegó herido al control de calle Independencia de Las Heras contó cómo había sido toda esta situación. Este hombre, este sujeto, sube al colectivo, no media palabras, realmente no dice absolutamente nada y apuñaló directamente con un elemento contundente al chofer por la espalda. Luego el mismo joven se subió a otro micro e intentó hacer lo mismo, pero el chofer se defendió. Tuvimos la posibilidad de dialogar con Diego Irigo, director del Hospital Carrillo, y nos contaba esto el último parte médico del chofer atacado. A las 5.30 de la madrugada de hoy ingresa un paciente sexo masculino de 32 años traído por un particular con una herida de arma blanca en el hemitórax derecho anterior, línea media clavicular. Se lo estabilizó, lo atendió el cirujano de guardia, se le hicieron los exámenes de laboratorio y radiográficos correspondientes, se diagnosticó un neumotórax derecho grado 1 y se lo derivó con el servicio de coordinados de emergencia al hospital italiano donde se encuentra internado. ¿Podemos decir que está fuera de peligro? Está fuera de peligro, gracias a Dios, ha sido una lesión penetrante, pero está fuera de peligro.